Y la oposición brasileña, reforzada por algunos legisladores oficialistas, exigieron la renuncia del presidente brasileño. Otros están hablando de impeachment. Todos estos escenarios son complicadísimos para Brasil. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder luego de este escándalo? Lo vamos a analizar con el periodista Arturo Lescano, que se encuentra en Río de Janeiro. Arturo, te saludamos. Impeachment de Dilma Rousseff, Odebrecht, Lavallato, todos los escándalos en Brasil son uno más grande que el otro. Pero, ¿cómo se despierta el país ahora, luego de estas revelaciones, de estas grabaciones? Pues aunque no te lo creas, después de todo lo que acabas de citar, se despierta con perplejidad. Les parece inaudito, nos parece a todos los que vivimos aquí, que después de todo lo ocurrido, surjan estas nuevas revelaciones. Anoche, cuando se empezaban a revelar desde el diario Globo y se empezaban a saber las presuntas escuchas, las supuestas escuchas a Michel Temer y también el vídeo que supuestamente incrimina a Ezio Neves, todo el mundo se preguntaba, ¿dónde está el final? ¿Es el fin de la República? ¿Es el fin de la clase política? ¿Va a haber algún tipo de reforma que cambie todo esto? Porque de lo que no hay ninguna duda, como se ha demostrado, por ejemplo, hoy, con la Bolsa de Sao Paulo, como apuntabais, que durante unos minutos suspendió incluso su cotización o la bajada del real frente al dólar, por ejemplo, está claro que no solo se va a resentir la política, sino también la economía y la incipiente recuperación del país en los últimos meses. Arturo, nos queda muy claro que la realidad es muy comprometedora. Ahora, ¿qué es lo que le puede pasar al presidente Michel Temer? ¿Ante qué escenarios estamos? Bueno, son cuatro escenarios y a partir de ahora, pues cada minuto dictará de cuál estamos más cerca. El primero, la renuncia, la dimisión de Michel Temer, cosa que ya ha dejado entrever y seguramente lo haga de forma explícita a lo largo del día, no contempla. Él niega lo sucedido y, por lo tanto, no dimitirá. En el caso de dimisión, perdería su fuero político, además. Otro escenario es el impeachment, pero como sabemos por lo ocurrido con Dilma Rousseff, es un proceso farragoso, cenagoso, que lleva meses y que incluiría votaciones en el Congreso y muchísimas otras pautas que nos llevarían a hablar, pues como digo, de algo que llevaría demasiado tiempo. Un tercer supuesto sería un proceso abierto por el Tribunal Supremo. Y el cuarto, que parecía un poco perdido, ahora cobra expectación, que es ese juicio que tiene abierto junto a Dilma Rousseff, precisamente de cuando era vicepresidente en el Tribunal Superior Electoral. Si su mandato se anula por esa vía, Temer estará fuera de combate y quizás estemos hablando de una nueva situación aquí en Brasil. Bueno, vamos a esperar para ver qué sucede. Arturo, muchísimas gracias. Un saludo.